Gracias, buenas noches. Las autoridades locales del Distrito Municipal de Guayabo, aquí en esta provincia, Elías Piña, solicitaron este jueves la ayuda del Gobierno Central para el desarrollo de esta empobrecida localidad, ya que según dicen, esta Junta Municipal no tiene los recursos económicos necesarios para dar respuesta a la población, principalmente para la construcción de la carretera que se encuentra en mal estado. No solo es limpieza, que necesitamos el asfaltado de la carretera, que venga con nuestro auxilio y levantar una plegaria al presidente Luis Abinader, que venga en colaboración nuestra. A las demás instituciones del Estado, nosotros como ayuntamiento estamos en la plena disposición de hacer alianza con ellos para que las cosas aquí al distrito puedan llegar. Para que nos ayuden a tener una buena gestión y a desarrollar el Distrito Municipal de Guayabo. Ellos saben que nosotros no tenemos las herramientas ni tenemos los recursos para nosotros trabajar en esta calle. Durante una alianza con Medio Ambiente, el director distrital y los regidores buscan embellecer el lugar con una jornada de limpieza y ornato. Medio Ambiente siempre quiere colaborar con toda la comunidad. Aquí nosotros tenemos partidos políticos, nosotros tenemos comunidades que necesitan del apoyo de Medio Ambiente. Los guayaberos esperan que desde el gobierno central se disponga el asfaltado de esta carretera que por años vienen solicitando. De momento es todo aquí en Elías Piña, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches.